En Relaciones Humanas les vamos a contar que Don Bartolomé Ratín, nacido en Trento pero afincado en el Tigre, un día le dijo a su hijo, yo quiero que usted estudie, porque el fútbol es cosa de vagos. En esa época el fútbol no era negocio, el fútbol era un deporte, ¿entendés? Y hoy el fútbol es negocio, hoy posiblemente un papá que sabe que su hijo, o le dicen, tu hijo se la rebusca, juega bien, lo saca del estudio para querer salvarse con ese hijo. Sí, 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 a vos te dicen hoy, Pelé o Maradona, que es una pregunta clásica, ¿qué le contestás? Yo me quedo con Pelé, por lo que vi jugar para mí, Pelé era más completo que Maradona. Mundial de Inglaterra, juegan Argentina-Inglaterra, Inglaterra de local. Y me expulsan a mí del campo de juego, a los veintipico minutos, por yo pedir el intérprete, nada más, yo no hice un FAO violento, no insulté al árbitro, no insulté a nadie, por pedir el intérprete y mostrarle el brazalete de capitán. Cuando llego al banderín del corne, flameaba la bandera inglesa en el banderín del corne. En los cuatro, donde se ejecutan los cornes, estamos en los cuatro banderines, y yo cuando paso ahí, veo la bandera inglesa, se la retuerzo y los insulto a la tribuna que me estaba tirando chocolate. Bueno, empezaron a tirar latte de cerveza, viste, pero llena, no vacía, tuve que salir corriendo.